Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gusto. Sean bienvenidos pues a una aventura más en el recorrido de las haciendas y recuperar las historias aquí en nuestro municipio. Bienvenidos a una hacienda más, bienvenidos a la hacienda de Catalán. Es una hacienda pequeña, sí, en cuanto a su casa, en cuanto a la casa mayor. Sin embargo, pues en cuanto a la extensión geográfica, en cuanto a la agricultura, puede ser una hacienda muy preponderante. Bienvenidos, vamos a hacer el recorrido para que pues tengamos una idea de lo que era específicamente la hacienda de Catalán. Bienvenidos y acompáñenme. Sean bienvenidos a la hacienda de Catalán aquí en nuestro querido municipio de San Diego de la Unión. Y pues miren, la hacienda que el día de hoy visitamos, por supuesto, ya en cuanto a su estructura, en cuanto a su, la casa central y el casco ya está un poquito pues deteriorada. Sin embargo, aún sigue sirviendo como casa habitación para algunas familias, las cuales pues agradecemos infinitamente nos hayan permitido tener acceso a este, su maravilloso hogar. Que si bien pues ya la estructura no se conserva como nosotros la quisiésemos, si nos dan fe y nos dan testimonio de lo preponderante y de lo maravilloso que eran estas casas, estas casas de las haciendas en su tiempo de la preponderancia. Hago una toma general pues de lo que en este momento queda, como fe, fe de lo que existió en un gran momento, en un momento en el cual pues se destacaron. Voy a tener un acceso breve a lo que es al interior por cuidar pues la integridad pues de la habitación, de las habitaciones a las cuales estamos accesando, por la situación pues de que vive una familia. Sin embargo, voy a tratar de enfocar pues solamente a lo que queda, a la estructura pues de esta hacienda. Al ingresar tenemos aquí este pequeño vestíbulo que es, nos da acceso pues al patio central, ya enfoco hacia la parte del techo, el techo pues ya ha sido reconstruido, ya no es la estructura original, sin embargo pues todavía tiene la estructura, tiene la forma pues de los tiempos de las haciendas. Voy a hacer un enfoque a uno de los accesos, ya ven que es típico en cada una de las estructuras de las haciendas. Tenía la habitación establecida hacia el lado derecho como hacia la parte izquierda, entonces en este momento enfoco hacia lo que es mi lado izquierdo, para posteriormente enfocar hacia la otra dirección. Hacia el lado opuesto tenemos este otro acceso, ya por supuesto ha sido modificado, ya quedó únicamente pues como si fuese una especie de ventana. Todavía nos queda por aquí en esta parte lo que es la situación de la alacena, y voy a tener acceso ahorita a lo que es el hatín principal. En este momento la casa ha sido dividida en dos partes, dos familias, una todavía es habitable, que es donde nos dieron acceso, a la cual les agradecemos, y la otra pues ya está cerrada, no hay quien habite, por tanto entonces no vamos a tener acceso al complemento de la vista de la hacienda. Hago una toma nada más de la parte superior, como podemos observar pues estamos en el patio central, hay una parte en aquel lado, como podemos observar en la parte de la barda, ya para allá no vamos a tener acceso, no hay por donde entrar, no habita personas ahí, sin embargo este es el acceso principal. Hago una toma de lo que es el arco, voy a girar un poco hacia cada una de las habitaciones, nada más para que visualicemos pues como conserva la estructura aún, de lo que era pues toda la casería o la parte de las habitaciones de la hacienda. No podemos visualizar, miren, están los accesos, están las habitaciones, se conservan las bardas, ya no por supuesto, ya no son sus puertas originales, sin embargo pues sí nos dan fe de esta maravillosa estructura. Continúo por este recorrido, visualicemos pues, aquí están pues los accesos, las entradas, este era pues para un acceso posterior ya para el lado del jardín, en este momento ya funciona como si fuese habitación. Continúa la parte de las habitaciones, posterior aquí tenemos ya una barda, esta ya ha sido pues reciente para dividir la casa, como señalé, entonces prácticamente la casa en el patio central fue dividido por dos partes y hasta aquí entonces esta es la parte que aún es habitable. Y con estas imágenes nos despedimos con la presentación pues del área, de la división pues de las habitaciones donde ya no pudimos acceder, estamos haciendo una toma de las de la parte del techo. Gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por darle like y recomendar y recuerde que si va a visitar San Diego de la Unión, no olvide hacer el recorrido por estos maravillosos lugares. Hasta la próxima.